Se llama Corazón Finado El Corazón Más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón ha pasado Querido y abandonado A ver, a ver A ver si me llamo Tu amor Mi perdón nos quedó Ay, corazón respirado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele mamá Cómo duele, cómo duele corazón Cuando no es bien entregado Y tú moriré tu cerca de mi realidad Ay, ay, ay Cómo duele mamá Ay, corazón respirado Ay, cómo duele mamá Ay, corazón respirado Ay, cómo duele mamá Ay, cómo duele mamá Ay, cómo duele namá Ay, cómo duele mamá Y cómo duele mamá Ay, cómo duele mamá Ay, corazón respirado Ay, cómo duele mamá Y cómo duele mamá Ay, me duele mamá Cómo duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte al lado Corazón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimas gracias!